Lávenla Si el que tenga igual, lávenla Mira, no te voy a hablar mentira, yo soy un ladronazo No, se te nota Oye, yo soy ladrón pero no soy hablador Sí Me robé uno cangrejo en la base aérea, al favor, una habitación aquí necesito Eh, eh Una habitación, rápido No, 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 no hay problema, no hay problema, ¿cuál es lo que tú quieres? ¿Cuál es lo que tú quieres? No, la que tú me de Esa, coge, la es tuya Era esperando que me dijera que no, que yo estaba No, imposible, ¿cómo va a ser? Era esperando que me dijera que no Entra ahí, duerme, mijo, tranquilízate que nadie te va a chequear a la policía Aló, eh, el cuartel Mira, aquí hay un ladrón, un ladrón que entró, que está aquí corriendo, está en una habitación Vengan, traigan a un oficial, por favor Un patrullero para que se lo lleven, está bien Ay, mi madre, por lo que yo lo llevo a ti El oficial no todavía me mandó Sí, bien, hermano ¿Qué le pasa? Mire, aquí acaba de entrar un ladrón ¿Un ladrón? ¿Dónde está? Él dijo que era un ladrón ¿En esa habitación? Sí, en esa habitación Pues lo vamos a agarrar, ¿pero te robó algo? No, no, todavía no Él vino, dijo que es un ladrón, oye, me lo confesó a mí que se... Cuidado, eh ¿Estás quieto? ¿Tú estás seguro que él se metió ahí? Estoy diciendo que se metió ahí ¿Se metió ahí? ¿Se metió ahí? Eso está vacío ahí, eso está vacío ¿No hay nadie? ¿Cómo va a ser? No hay nadie Mire, como a veces hay conductos que abren puertas por la otra vez Entra la otra Entra la otra Entra ahí Ay, Dios mío, qué miedo, qué terror Oye, yo no soy muchacho, yo ando rápido Sí, usted también Yo ando rápido Yo ando rápido Está bien Proveme acá, usted es un hombre bandido, usted... ¿Qué? Usted que está chateando, ahí no hay nadie Hermano, le digo que entró a lo mejor... Mire, pásase para esa Yo creo que está ahí, porque a veces pasan por el de otro lado Déjame el favor Tenemos que agarrarlo, eh Ay, delante de todo Déjame llamar a la jefatura Ahí están los policías hablando Sí Usted es un viejo bandido y sinvergüenza No hay nadie, no hay nadie Hermano, a lo mejor se pasó para... Mire, vaya a la última, que a lo mejor está ahí ¿Chalatán? Ay, Dios mío Están los pagos ahí ¿Quién tiene razón? Yo lo sabía El rango que mamada me te voy a dar la mitad a ti Eso ¡Milkina, Dios mío! Míralos ahí, yo sabía ¿Estás roncando ahora? ¿Estás roncando? ¡Atrápelo! ¡Atrápelo! ¡Se lo dije! ¡Se lo dije! ¡Se lo dije! ¡Voy a llamar a refuerzo! ¡Ah, sí! ¿Y para qué? ¡Agarra los dedos! ¡Que me desarmó y corre! ¡Que va a llegar! ¡Córe! 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 ¡Córe!